La crisis económica cada vez está más complicada y el fútbol no se salva, por ello hay algunos jugadores que están pidiendo trabajo hasta por debajo de las piedras para poder subsistir. El ejemplo más claro es el guardameta Cirilo Saucedo, quien tras ser estrella de Xolos a su salida de Tijuana se las ha visto negras para conseguir otra oportunidad en el arco. Ante esta situación que ya lo tiene desesperado decidió tomar medidas extremas y recurrir a las redes sociales para pedir trabajo, así como lo escuchan en su cuenta de Twitter público. Alguien que busca un portero con experiencia, con muchas ganas, aquí voy a andar, ya sea profesional, amateur, ya no, fút 7, ya no cobro caro, señaló Saucedo. El portero de 37 años extraña jugar fútbol ya que al momento lleva un año inactivo y es que en su paso como profesional Cirilo militó en equipos como León, Santos, Dorados, Veracruz, Tigres, Indios, Xolos y Morelia, además de haber portado el jersey en la selección mexicana sustituyendo a Jesús Corona en el 2013. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.